AKK Music Y va de nuevo Super S Musical Y Zapatelle de raza Pensando estaba yo en ti Cuando escribí esta chilena Pueblo de raza chartina Y de costumbres muy buenas Con tu clima muy bonito Paisajes tan naturales Que lo adornan lindos ríos Y besos animales Lindo Santa Cruz Pepenistra Huaca es tu nombre Tienes muy bonita agencia Con su kiosco y bellas flores Tu iglesia viene ubicada En tu calle principal Donde mucha gente Acude a tu fiesta patronal Cuenta la historia señores Sobre el nombre de este pueblo Se debe al tipo de tierra Y el sacate entre los cerros Aquí está el cerro Tortuga Y la piedra hecho temblor También la piedra de letra Que tallado tiene un son Lindo Santa Cruz Pepenistra Huaca es tu nombre Tienes muy bonita agencia Con su kiosco y bellas flores Tu iglesia viene ubicada Tu iglesia viene ubicada En tu calle principal Donde mucha gente Acude a tu fiesta patronal Música 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 Cuenta la historia señores Sobre el nombre de este pueblo Se debe al tipo de tierra Se debe al tipo de tierra Y el sacate entre los cerros Aquí está el cerro Tortuga Y la piedra hecho temblor También la piedra de letra Que tallado tiene un son Lindo Santa Cruz Pepenistra Huaca es tu nombre Tienes muy bonita agencia Con su kiosco y bellas flores Tu iglesia viene ubicada En tu calle principal Donde mucha gente acude A tu fiesta patronal Música 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 Entre importantes cultivos El maíz no ha de faltar Jamaica, chile costeño Y el café muy natural Están todos invitados A la feria de este pueblo Se celebra el 3 de mayo Me voy pero entonces vuelvo Lindo Santa Cruz Pepenistra Huaca es tu nombre Tienes muy bonita agencia Con tu kiosco y bellas flores Tu iglesia viene ubicada En tu calle principal Donde mucha gente acude A tu fiesta patronal Música 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 Y seguimos Con el ritmo Y sabor Super S Musical En la costa huacaqueña Existen playas bonitas En la costa huacaqueña Existen playas bonitas Donde pueden visitar Con alegría los turistas Donde pueden visitar Con alegría los turistas Música Música Con sus palmaras bonitas Alegran los corazones Con sus palmaras bonitas Alegran los corazones A las orillas del mar Se encuentran los pescadores A las orillas del mar Se encuentran los pescadores Música Y ahí va el saludo Hasta Orlando, Florida Para la señora Eulalia Quintas López Y para el compa José Luis Baila Baila Son lugares muy bonitos Que se encuentran en Oaxaca Son lugares muy bonitos Que se encuentran en Oaxaca Donde pueden visitar Con alegría los turistas Donde pueden visitar Con alegría los turistas Son lugares muy bonitos Que se encuentran en Oaxaca Son lugares muy bonitos Que se encuentran en Oaxaca Donde pueden visitar Con alegría los turistas Donde pueden visitar Con alegría los turistas Benedicto Salidas Quintas Y que suenen estas cuentas Cubán Eso Y un saludo Para Sandra Y Dulce Y para la familia Barragán Martínez En San Pedro Mistepe Puros Chileneros Con paz Música 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 El estado de Oaxaca Corazón de la región chatina Encontramos un lindo pueblo Donde hay paz y amistades que brindan Encontramos un lindo pueblo Donde hay paz y amistades que brindan Yo te canto esta chilena Para ti la chao nuevo Pueblo que yo quiero tanto Quien el corazón lo llevo Pueblo que yo quiero tanto Quien el corazón lo llevo Música Su palacio municipal En el centro lo observamos En su iglesia nuestro patrón A San Juan con gusto veneramos En su iglesia nuestro patrón A San Juan con gusto veneramos De ti San Juan yo me acuerdo A donde quiera que voy Por la belleza de tus ríos La cascada regaló de Dios Por la belleza de tus ríos La cascada regaló de Dios Música Saludamos A las comunidades La Guadalupe San José y Portillo Limón Allá en San Juan la Chao Música Y así se goza Su palacio municipal En el centro lo observamos En su iglesia nuestro patrón A San Juan con gusto veneramos En su iglesia nuestro patrón A San Juan con gusto veneramos De ti San Juan yo me acuerdo A donde quiera que voy Por la belleza de tus ríos La cascada regaló de Dios Por la belleza de tus ríos La cascada regaló de Dios Música Tienes tus postres tan lindos Pero como estos no hay dos Son tus mujeres hermosas Alegres de gran corazón Son tus mujeres hermosas Alegres de gran corazón Ya con esta me despido De ti San Juan lo hecho nuevo Pueblo que yo quiero tanto Y en el corazón lo llevo Pueblo que yo quiero tanto Y en el corazón lo llevo Y saludamos Al rancho La Unión Del señor Marciano Salinas Y la señora Alfoncina Barragán Música 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 Ya se hizo costumbre Hablar desde la lumbre El hombre sencillo Ahora es muy inventado Camina derecho No es más ni menos Pues desde pequeño Así lo enseñaron Allá en Cieneguilla Como una aguililla Creció entre los cerros Desepoblado Vivió en la pobreza Vivió en la tristeza Pero ahora este compa Es gallo jugado Le siguen los pasos Para asesinarlo Y con los contrarios Él se lo ha rifado No conoce el miedo Porque está el respaldo Y con el de arriba Ya se ha persinado Porque sufrí mucho Yo siempre le lucho Andando en mi jale Por un par delante Me envidia la gente Pero sigo al frente Por decirle sus verdades Vivo en el gabacho Pero soy de mancho Y yo ando solo Puro trabajando Norte Carolina Seguido me ven paseando Mi delirio son las armas Y los caballos Gracias a mi gente Hoy me encuentro ausente Hasta mi regreso Pendaño a pendaño Estaba hasta la cumbre Con fuerzas de café Y ya se despide Mi compa la lumbre Y esa trompeta Compadre Pai Que suele bonito Orgulloso mapalteco Donde quiera lo seré De las calles de mi tierra Yo nunca me olvidaré Orgulloso mapalteco Donde quiera lo seré De las calles de mi tierra Yo nunca me olvidaré A la fiesta de los reyes Pronto visitaré Con el permiso de todos Con gusto les cantaré A la fiesta de los reyes Pronto visitaré Con el permiso de todos Con gusto les cantaré Reyes no pala Como te quiero Juntos reímos Juntos lloramos Reyes no pala Como te quiero Juntos reímos Allá en tu suelo Y un saludo Para la familia Hernández Mendoza Y goza la paisano Cuando vayas a Lopala Yo te recomendaré Comprate un saco de ametro Y camote que rico es Cuando vayas a Lopala Yo te recomendaré Comprate un saco de ametro Y camote que rico es Los domingos de su plaza Yo nunca me olvidaré Tamales de chikatana Y de iguana Que rico es Los domingos de su plaza Yo nunca me olvidaré Tamales de chikatana Y de iguana Que rico es Reyes no pala Como te quiero Juntos reímos Juntos lloramos Reyes no pala Como te quiero Juntos reímos Allá en tu suelo Y nos vamos Al 6 de enero En Reyes no pala Y échale mi Super S Cuando vayas a Lopala Yo te recomendaré Comprate un saco de ametro Y camote que rico es Ya con esta me despido Pero pronto volveré Ya con esta me despido No pala Yo nunca te olvidaré Con esta me despido Con este me despido Cuando vayas a Lopala P 여ję no pala Yo nunca te olvidaré P野ç Reyes no pala Como te quiero Juntos reímos, juntos lloramos Reyes no palas, como te quiero Juntos reímos, allá en tu suelo Juntos reímos, allá en tu suelo Yo tengo a mi novia justa, la que con todo se asusta Ella no sale de casa, porque siente que la busca Que me la llevo al baile y en el baile que se flusa Ya no se la hacer con ella, ay que vida tan injusta Ay que vida tan injusta Ay que vida tan injusta Que la invito a Nopala a probar el chile tostá Ella me dijo que no y que la llevo en forma justa Miren lo que le paso, miren que cosa tan justa Después de que lo probó El chile ahora le gusta, le gusta, le gusta el chile tostá Le gusta, le gusta el chile tostá Le gusta, le gusta el chile tostá A mi novia si te gusta A mi novia si te gusta A mi novia si te gusta, le gusta el chile tostá El chile tostá lo mordió El chile tusta le gustó, el chile tusta lo probó, el chile tusta lo chupó Soy del rancho de la arena y me gusta andar de parranda Si me acompaña una plebe no siento pagar la banda De los Estados Unidos es donde traigo la lana Mi palabra es muy derecha me la enseñaron mis padres Soy un hombre de confianza, mis amigos bien lo saben Y si calientan mi sangre no hay pelo que a mi me ladre Me voy pa' Estados Unidos voy a atender el negocio Pa' que tenga que gastar con mis compadres y socios Y también pa' la familia voy a traerme otro poco Juan, acacia, salinas de la arena, temazcal Tierra donde yo nací y me enseñé a respetar Lo que tengo lo he ganado porque he sabido chambear Un saludo pa' mi gente que siempre ha estado conmigo Me voy para el otro lado a los Estados Unidos A traer patas de billetes con mis amigos los gringos Y con esto saludamos al señor Adán Laureano Y Aureliano Laureano en Santiago Puigla Zapateadito, zapateadito Pueblo de Cortepec, lugar de muy buena vista Aquí tenemos la reina y la goza virgen de la vista Ver las paredes de lucero que iluminan mi camino Por eso yo te canto, virgencita de los chatinos Vente vamos a bailar con gusto y algarabía Esta chile la la canto para ti Santa Lucía Vente vamos a bailar con gusto y algarabía Esta chile la la canto para ti Santa Lucía El trapillo es la herramienta en este lindo pueblito Donde trabaja la caña para hacer rico este machito Las panelas que producen la mejor florita Pero tienen lo más lindo esas mujeres bonitas Vente vamos a bailar con gusto y algarabía Esta chile la la canto para ti Santa Lucía Vente vamos a bailar con gusto y algarabía Esta chile la la canto para ti Santa Lucía Y un saludo para la voz del Jaripeo El Matus de Lopala Fierro, fierro y fúyale conejo Música 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 Esta picha es la herramienta en este lindo pueblito Donde trabaja la caña para hacer rico este machito La panela que producen la mejor florita Pero tienen lo más lindo esas mujeres bonitas Vente vamos a bailar con gusto y algarabía Esta chile la la canto para ti Santa Lucía Vente vamos a bailar con gusto y algarabía Esta chile la la canto para ti Santa Lucía Música Tiene muy bonita iglesia desde lejos la miramos Y allí está la virgencita que con gusto la veneramos Este bonito lugar desde el filo de la sierra Yo te pego ya me despido Ahí les dejo mi chilena Vente vamos a bailar con gusto y algarabía Vente chile la la canto para ti Santa Lucía Vente vamos a bailar con gusto y algarabía Vente chile la la canto para ti Santa Lucía Música 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 Gracias por ver el video. 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 Baila, baila mi morenita, super si ya está tocando. Baila, baila mi morenita, super si ya está tocando. Este ritmo tan guapachoso, porque baile toda mi gente. Este ritmo tan guapachoso, porque baile toda mi gente. Mueve, mueve, mueve tu cinturita, al ritmo de este cumbión. Mueve, mueve tu cinturita, al ritmo de este cumbión. Este ritmo tan guapachoso, porque baile toda mi gente. Este ritmo tan guapachoso, porque baile toda mi gente. Mueve, mueve tu cinturita, al ritmo de este cumbión. Mueve tu cinturita, al ritmo de este cumbión. Y con esta saludamos al ingeniero Diego Manuel Bullrich Y a su hijo el ingeniero José Alfredo Bullrich En la pinta sin ahí Y a producir café con paz Pa' saludar los amigos compuse esta chilena Para cantarle a mi costa, a mi costa guaxaqueña Pa' saludar los amigos compuse esta chilena Para cantarle a mi costa, a mi costa guaxaqueña A principios de diciembre yo los quiero invitar Pa' que vengan a las fincas en café a piscar A principios de diciembre yo los quiero invitar Pa' que vengan a las fincas en café a piscar Saludos a San José Totonico, los meros piscadores Bonita se ve la gente piscando en los cafetales Y cuando cae la tarde traen llenos sus costales Bonita se ve la gente piscando en los cafetales Y cuando cae la tarde traen llenos sus costales A principios de febrero se termina la cosecha Los esperan el próximo año, en diciembre es la fecha A principios de febrero se termina la cosecha Los esperan el próximo año, en diciembre es la fecha Y saludamos a Vidalia Torres Y a los pequeños, Miquela y Johnny En la pinta sin ahí Bonita se ve la gente piscando en los cafetales Y cuando cae la tarde traen llenos sus costales Bonita se ve la gente piscando en los cafetales Y cuando cae la tarde traen llenos sus costales A principios de febrero se termina la cosecha Los esperan el próximo año, en diciembre es la fecha A principios de febrero se termina la cosecha Los esperan el próximo año, en diciembre es la fecha Quiero mandar un saludo a todos los piscadores Que con su esfuerzo y trabajo progresan los productores Quiero mandar un saludo a todos los piscadores Que con su esfuerzo y trabajo progresan los productores Ya con esta me despido, empezando a abrir las alas Vivan los cafetaleros de la Chao y Nopala Ya con esta me despido, empezando a abrir las alas Vivan los cafetaleros de la Chao y Nopala Música Música Cuando yo muera, como te agradecería Que pusieras en mi tumba, dos botellas de mezcal Porque sé que de morir me de una cruda Sabes bien que es culpa tuya, por no poderte olvidar Música Todas las noches, cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella, y me pongo a platicar Música Al rato siento, que me abrazas y me aprietas Cual si fuera cosa cierta Te amo y te amo y no es verdad Música Cuando al fin vuelvo, de mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos Porque te busco y no estas Música De mis ojos, empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto, y no lo puedo evitar Música Y échale macizo mi super S Música 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 Al rato siento, que me abrazas y me aprietas Cual si fuera cosa cierta Te amo y te amo y no es verdad Música Cuando al fin vuelvo, de mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos Porque te busco y no estas Música De mis ojos, empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto, y no lo puedo evitar Música 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 Y esto es... Super S... Musical... Zub, zub, zub Música Yo tengo un gallito arrecho Arrecho como su dueño Cuando pisa las gallinas Hasta les asusta el sueño Yo tengo un gallito arrecho Arrecho como su dueño Cuando pisa las gallinas Hasta les asusta el sueño Hasta miedo ya le tienen Estas pobres gallinitas Y este tarde o madrugada Les atisa su pisadita Hasta miedo ya le tienen Estas pobres gallinitas Y este tarde o madrugada Les atisa su pisadita Y seguimos gozando Y báilele guarita, báilele morenita, hace rico Yo tengo un gallito arracho Arrecho como su dueño Cuando pisa las gallinas hasta les asusta el sueño Yo tengo un gallito arracho Arrecho como su dueño Cuando pisa las gallinas hasta les asusta el sueño Hasta miedo ya le tienen esas pobres gallinitas Desde tarde o madrugada, esa pieza su pisadita Hasta miedo ya le tienen esas pobres gallinitas Desde tarde o madrugada, esa pieza su pisadita Y con este ritmo, nos vamos, hasta mi rechonchatina Y el sac de oro, el compadrito, Rodrigo, porque el emijo Yo tengo un gallito arrecho, arrecho como su dueño Cuando pisa las gallinas, hasta les asusta el sueño Yo tengo un gallito arrecho, arrecho como su dueño Cuando pisa las gallinas, hasta les asusta el sueño Hasta miedo ya le tienen, esas pobres gallinitas Y este tarde o madrugada, les atisa su pisadita Hasta miedo ya le tienen, esas pobres gallinitas Y este tarde o madrugada, les atisa su pisadita Y ese gallito, es, de Santos Reyes, no para Y otra vez Super S Musical Y así bailan Las pequeñitas Y Talendi Y Arianita ¡Ay, dale, chiquitines! ¡Rrrr! ¡Rrrr! ¡Sabrocito! ¡Sus, sus, 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 sus! ¡Sabro! Y esto es para ti Chaquilla Lejos estás, cada día más Y no aguanto más sin ti Tu dulce voz Hay amor Que me calme este dolor Fuimos felices Tú y yo Parecía una eternidad Y hoy de mis ojos Lágrimas caer Porque cerca a ti Porque cerca a ti No estoy Quiero que vuelvas pronto Porque me vuelvo loco En donde tú estés Tú debes saber Te sigo aquí esperando Mi amor Con una ilusión En el corazón Te sigo aquí esperando Mi amor Super S Musical Música Fuimos felices Tú y yo Tú y yo Te sigo aquí esperando Te sigo aquí esperando Mi amor Con una ilusión Te sigo aquí esperando Te sigo aquí esperando Te sigo aquí esperando Mi amor Te sigo aquí esperando Te sigo aquí esperando Te sigo aquí esperando Gracias.